Hola Costa Mesa, yo soy Jennifer Murillo y este es el minuto de Costa Mesa. En celebración del 60 aniversario, Mesa Water District está organizando un video concurso para estudiantes de la secundaria y del colegio que asisten a escuelas dentro de la área de servicio de Mesa Water. Los estudiantes están invitados a crear y someter un video divertido y informativo con el tema ¿Por qué importa Mesa Water? Y tendrán la oportunidad de ganarse hasta $500 dólares. Los detalles del concurso están disponibles en la página web de Mesa Water. La ciudad también tiene varios concursos. Está el de espantapájaros, hecho en casa y exhibirlo desde su casa. La feria virtual de mascotas en disfraces. Las reglas para estos dos concursos están en la página de la ciudad.